Tome una pastillita loca y puse la otra mitad entre mi boca Y yo la toco y ella me toca No quiero a otra y no quiero a otra Ya la dueña del lugar va a tumbármelo Si me pego atrás me dice dámelo Me lo saco a la boca Pues esa baila era Tiempo alto Además tú no lo amas porque él no da la talla No sabe complacerte como lo haría yo Pero tendré paciencia porque él no es competencia Por eso no hay motivos para yo de respetar No, no es amor No, 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 no... Gracias por ver el video.